El director de Catastro en el municipio, Amir Mendoza, detalló que en su momento se dio el cambio y se actualizó las medidas en los predios de la zona conocida como La Botella, que ahora la Sedetus está vendiendo y no reconocen la documentación emitida por el Catastro Estatal que desapareció la dependencia. Pues ahora actualmente en Cozumel solo existe la Sedetus y la JEPRO, lo que anteriormente era el IPAE, que son dependencias estatales. Únicamente con ese tipo de documentos es con el cual nosotros podemos darle de alta a un predio o hacer un respectivo cambio de propietario. Con una simple listita que me envíen o algo, eso para mí no está fundamentado en ley y como tal a mí lo que me corresponde es explicarle al contribuyente que simplemente esa persona, la dependencia que le corresponde a esa tierra en la cual él vino para que yo haga ese movimiento y que me traiga el contrato respectivo. De otra manera, aquí no le damos de alta porque garantizamos todo lo que hacemos y a mí me fundamenta la ley lo que tengo que hacer y lo que no debo de hacer. ¿En el 2005 se dieron el orden de ocupación? Sí, en su momento déjame decirte que la ley a mí me dice que con órdenes de ocupación, contratos de compra-venta, títulos de propiedad, escrituras públicas, inclusive hasta concesión de derechos marca la ley que se puede dar de alta un predio, siempre y cuando al hacer la revisión del predio que vengan al aire de alta, no tenga ningún registro en el cual yo tenga mi expediente catastrado y por lo tanto sí le damos de alta. Volvieron a hacer un plano de sembrado de predios y por lo tanto en ese momento con un oficio, ahora sí que redondando la palabra oficial, en su momento nosotros cancelamos todos esos predios hasta que ellos en su momento nos empezaron a enviar los respectivos contratos regularizados y actualizados, que es como ellos lo manejan y de esa forma nosotros estuvimos haciendo la actualización. No es que se le hayan quitado las superficies de terreno que se les había dado a través del documento, simplemente lo estaban reinstalando en otro tipo de predio. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Ariana Araujo.